24 horas parecen un ciclo Sin ti, baby yo no sé quién soy Si no estoy contigo 24 horas y yo aquí sigo Sin ti, recordando Aunque tengo mala memoria Baby de ti yo no me olvido Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Maldita foto Que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo vi Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otro ¿Cómo sería para verte otra vez? Que no te escriba no quiere decir que olvide Los besos que nos dimos tú y yo en Buenos Aires Con tu acento me hablas y se me ve el aire Es que lo tuyo con lo mío combina Es tu hombre y tú mi mina Si tú me sigues bailando así me mudo pa' Argentina Si supieras que hasta me hice amigo de tu vecina Pa' saber si sigues sola o si con otro camina Yo también te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Como al oído me decía Y a ti te amo che Siento que el tiempo se pausa le pusiste un broche Por andar viendo tus fotos otra vez mientras noche Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Maldita foto que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo vi Corazón roto Tanto me duele que ya yo quiero otro De uno a uno tus recuerdos llegan que Me recuerdan que contigo la caqué Tú no me quisiste eso ya lo sé Todas mis amigas están odiándome por pensar en ti Cuando ya debería olvidarte Me tomo un trago y yo solo pienso en llamarte Pensando en ti Cuando ya debería olvidarte Algo debe estar mal en mí Si todavía quiero llamarte Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Tengo tu foto Dime si tú también piensas en nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo vi Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otro Maldita foto Manuel Turizo Maldita foto Dime, dime